Ana, lo primero es agradecerte por estar acá y la primera pregunta tiene que ver con el disco nuevo que estás lanzando, dedicado a Piazzolla. Que nos cuentes un poco cómo surgió esta idea. Bueno, este CD es en homenaje a los 20 años de la muerte de Piazzolla y además de hacer conciertos en Japón, la idea era también lanzar un álbum con temas de Piazzolla. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con estos temas que son por ahí un poco difíciles? Se sabe que todo el repertorio de Piazzolla es difícil de interpretar. ¿Cómo fue la experiencia personal de ella? ¿Cómo fue la experiencia personal de Piazzolla? y fue muy divertido. a este álbum para ella fue todo un reto en Horacio Ferrer me gustaría escribir un álbum con un concerto y a las canciones que me gustaría escribir pero también fue un álbum que me gustaría escribir y me gustaría escribir a Horacio Ferrer y a las canciones que me gustaría también me gustaría escribir Oracio Ferrer también le ha escrito una canción a Ana y fue también él el que de alguna manera la alentó a que siga cantando temas de Piazzolla. Le iba a preguntar justamente por eso y bueno, sé que por ahí entonces Horacio Ferrer es un referente, ¿qué otros maestros y referentes del tango tienen? Bueno, tiene muchos referentes, por supuesto Piazzolla, pero también Leopoldo Federico, Garello y bueno, muchos maestros. ¿Tuvo alguna experiencia, creo que había estado tocando con Colangelo? ¿Con qué artista tuvo el placer de tocar con varios, no? Sí, sí. Antes de todo, yo iba a cantar a la sesión y yo, a la sesión. Tuvo Federico Santo, y luego, bueno, mi maestro Federico, y luego Galero, y luego Daniel García, y luego, y luego, y luego, ¿cuál fue la sesión? Sí, y luego ahí fue la sesión. Y luego, ¿cuál fue la sesión? Sí, y luego, ¿cuál fue la sesión? Sí, y entonces, ¿cuál fue la sesión? Sí, y bueno, él pudo estar al lado de Leopoldo Federico, Colangelo, Garello, Mercedes Sosa, Daniel García, Popias Pataco, del mundo también del folclore. Hablando también del folclore, sabemos que hiciste varios discos diferentes con distintos géneros. ¿Con cuáles, si se puede decir alguno, con el que se sienta más cómoda? ¿A dónde? ¿A dónde? Sí, pero a qué persona estaba bien. Pero también, Mercedes-Benz es la que me ha llevado a la historia del folclore. Así que, por supuesto, lo que me ha hecho. Gracias. Bueno, estuvo cómoda con muchos artistas, pero la que más recuerda y la que más cariño le tiene es a Mercedes Sosa, que realmente la trataba muy cariñosamente, que la quiere mucho. Bueno. Después, si nos puede decir un poco cómo está la escena, digamos, del tango en Japón. Cómo ve ella la escena y que está evolucionando. Sabemos que hay bastantes movidas, digamos, de lo que es el tango en Japón, pero bueno, que ella nos pueda contar por ahí un poco más de cerca cómo lo viven. Bueno, el tango no solamente en la danza se está creciendo, sino que también en el tango se está creciendo, y también en la parte de la música. Y bueno, y Ana también tiene fans desde muy chiquitos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Y eso es muy... estar muy contenta por eso. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.